I've fallen in love with I love. El volevo. El volevo. For me? You always wanted to go to Taj Mahal, right? One day, I will take you. One day, I will take you. A camcorder. Look. Wait, first test and see. Let's see. Can I tell you one time? What's your parents gave you, boss? Don't mind, boss. If you want, keep my gift. Wow. How beautiful. Where did I get? I got a gift for Jyotika. I got a gift for Jyotika. I'm not going to take a gift today. It's the day of giving. Wow. Who's for this? Who's for this? For Guneeta. She's impressed. She's impressed. She's impressed. She's impressed. She's a little bit. Like this, you'll have a speciality of the gift. se termina ¿Qué es lo que está haciendo? Se romperá No jay ¿Qué es lo que sale? ¿Gift se rompió? Agarre tu ¿Cantar, ¿ azul? ¡Ya está, divinos! Aro, ¿no está en tu propias lucaras? ¿Te gusta? ¿Cómo se lo quer darlas. ¿Lo así? ¡Laber! Luego es bueno que vio que se me describa. Nosußen o nosotros ten Strange or se en el amor. Donde, ¿no? ¿Qué te parece así? No te sacas el bol 주�o de amor. ¿Quieren hablar con nosotros? Hay que ser nosotros los padres. Por eso, nos habla en un partido porque tu padre es la política. ¡Ahhh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Ohm! 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 Ohmita! Ohm! 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 Hope! Ohm! insects chips! dol 엄 Ohm! Ohm! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.